Estamos dando inicio a Ojo de Pez, el programa de Cine TV+. En esta ocasión tenemos un gran invitado, un director de cine que a pesar de su juventud tiene una carrera bastante prolífica y una enorme cantidad de premios y nominaciones. Además es uno de los pocos directores de cine chilenos que podríamos decir que ha logrado esa especie de ideal que es darle el gusto a la crítica y también al público. Con ustedes el señor Ernesto Díaz. ¿Cómo estás Ernesto? Gracias por estar aquí. En la introducción recién yo decía que tú de alguna manera has dejado contentos a los críticos con tus películas, pero también has tenido éxito en la taquilla. La gente va a ver tus películas. ¿Tú crees que efectivamente pasa un poco eso con el cine nacional? Que hay películas que son del gusto de los críticos, pero no les va muy bien en términos de público y en cambio las películas más taquilleras, en realidad los críticos en general suelen encontrar malas. ¿Pasa eso? Sí, siento que eso pasa en todo el mundo, no solo en Chile. Creo que el cine de autor, el cine más intelectual es difícil para el público, pero la crítica claramente le gusta mucho y el contrario que el cine comercial muchas veces es muy liviano, tiene poco subtexto, poco significado atrás de esas imágenes y los críticos las despedazan, pero tienen gran éxito en la sala. ¿Y en tu caso entonces cómo has logrado hasta hacer un cine taquillero, pero a la vez con cierto mensaje que deje contento a todo el mundo? Bueno, bueno, igual es rico escuchar eso porque nunca como que me había hecho tan consciente de que gustaba al público y la crítica. Quizás porque naturalmente, espontáneamente me gusta hacer cine de entretenimiento, cine para el público. Yo siempre pienso en el público cuando estoy escribiendo y filmando una película. Pero también, claro, tengo el lado autoral, el lado de haber estudiado cine, de varios referentes de cine más, de autor que cine comercial, y ahí está la mezcla, siento. No es algo intencional tampoco, es algo que sea espontáneo. Perfecto. Ya entrando más en tu carrera propiamente tal, ¿cómo nace tu pasión por el cine? ¿De dónde nace esta idea de quiero ser cineasta? Nace de, bueno, primero siempre me gustaron mucho las películas, ver películas. Y cuando era chico, tenía como 10 años, quizás antes, mi abuelo compraba una cámara de video para hacer videos familiares. Y ahí de repente la empecé a tomar, empecé a jugar con la cámara, a grabar yo, y ahí me empezó a gustar la cuestión de contar historias, de hacer efectos especiales. Y por ahí enganché con estar detrás de la cámara, en el fondo. ¿Y desde chico el cine de género, el cine fantástico, las películas de acción? Sí, siempre, siempre, siempre. Aparte que era el cine que uno veía, el cine de entretenimiento. O sea, el cine de superhéroes, la guerra de las galaxias, el cine de James Bond veía mucho. Entonces, copiaba las grandes películas que me gustaban, en el fondo. Y en muchas probablemente tú mismo actuabas también, ¿no? Claro, al principio actuaba siempre yo, éramos mis hermanas, yo, mis primos actuando, mis amigos. ¿Y tiene guardado algo de ese material? Sí, hay material. Ya, sería bueno verlo alguna vez. Sí, sí, por ahí anda. Cuando tú estudiaste comunicación audiovisual, cine en el Duox, ¿cierto? Sí. Cuando tú estudiabas, ¿tenías la posibilidad de hacer cortometraje o historias de género, películas de acción? Sí, igual, siempre la temática era libre. Pero siempre nos inculcaron en la escuela de que tenía que tener raíces chilenas. O sea, de que las historias tenían que mostrar nuestra cultura. Entonces, era difícil, en un principio, esa mezcla. Yo venir con la idea de hacer un 007, por ejemplo, y claro, cómo lo mezclaba con la cultura chilena. Esa transformación era difícil. Y siempre sí, siempre quise hacer todos esos cortos iniciales, eran siempre de género. Por eso te pregunto, porque en general los profes de la escuela audiovisual, en general las escuelas de cine en Chile son un poco como tradicionales, le gusta un cine más bien costumbrista. Y la propuesta que llegue a un alumno, le dice, quiero hacer una película de artes marciales, tal vez, te decían los profesores cuando querías hacer ese tipo de películas. Era más difícil justificar y contextualizar esas historias siempre. Era difícil, o sea, nunca te cortaban las alas, pero te exigían más fundamentos para poder convencerlos de que tú querías hacer una historia así. ¿Y te frustraba un poco tener que hacer ese ejercicio extra? La verdad no, lo que más me frustraba era, en un principio, hacerlas, lograr llevarlas a cabo y que no fueran lo que yo quería que fueran. O sea, de tener tantas ideas y de no poder lograr ponerlas en la pantalla. Eso era lo más frustrante y eso es lo que uno comienza a aprender, a poder llevar esas ideas. Tal como las tenía en la cabeza, en la pantalla. Bueno, tu primer gran largometraje ya es Kiltro, el que te hace conocido por todos. ¿Y cómo comienza tu relación con Marco Zarol? ¿Cómo tú llegas a hacer una película con Marco? Bueno, Marco éramos compañeros de colegio. Estudiábamos en el Craig House desde muy chico. Cuando estaba más grande tuvimos que hacer una tarea que era hacer un video. Y nosotros hicimos un cortometraje de artes marciales. Y ahí fue la primera vez que supimos que nos gustaba el cine a ambos. Porque nunca fuimos tan amigos, pero el cine era nuestro vínculo en el fondo. Ese fue el primer contacto con Zarol. La primera cercanía al cine, como te decía. Y después, bueno, se fue a México, después a Los Ángeles. Yo estudié acá, cine. Y después de la escuela yo le pedí un llamado y le dije, porque él ya estaba haciendo películas como doble de acción. Había actuado en varias películas mexicanas de bajo presupuesto de acción. Y cuando estaba en Los Ángeles yo lo llamé porque quería ir a conocer qué pasaba en Hollywood. Y que me mostrara qué estaba haciendo. Y Marco me invitó que fuera para allá, que podía ir al set de filmación, qué sé yo. Y ahí, cuando estuvimos ahí en Los Ángeles, empezamos inmediatamente a pensar en hacer una película. En que podríamos hacer algo juntos. Y yo dirigí, le era actuar. Y ahí salió todo. Y ahí empezó a armarse. De acuerdo. Ahora, cuando uno ve los referentes de las películas de acción norteamericana o asiática, donde vienen los grandes referentes, uno puede encontrar muchos actores. O sea, desde Jackie Chan hasta Sylvester Stallone. Y tienen como para escoger si tú fueras un director. Mientras que en Chile un artista marcial, básicamente uno conoce a Marco Zaror. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer una película de artes marciales en Chile sin Marco Zaror? Es muy difícil. O sea, de que se puede, se puede. Pero las películas de artes marciales dependen mucho, en un gran porcentaje, de la estrella de artes marciales. Entonces, claro, Zaror, tú lo podés comparar, no sé, con un chino río en el tenis. Y Zaror, en las artes marciales, para la pantalla. Porque también hay campeones mundiales de karate, que se yo. Pero claro, lo que hace Zaror, que es artes marciales para la pantalla, es algo súper difícil de encontrar. Entonces, sí se pueden hacer películas de artes marciales, pero para pelearla mundialmente, claro, hay que tener a alguien como Marco. Claro, en ese sentido, por ejemplo, tú en Kiltro y en otras películas tú has usado artistas marciales. Hay gente que se dedica a practicar karate, kung fu. En ese sentido, ¿qué es más fácil, enseñarle a un artista marcial a actuar o a un actor profesional a coreografer una pelea? No sé, yo creo que es parecido. Es parecido porque, claro, un artista marcial trae años y años, igual que un actor, también está mezclado el talento, lo nato, la vocación. Hay casos y casos. Yo no me inclinaría por ninguno de los dos, de cuál es más difícil. Ya, pero con los actores que has trabajado, por ejemplo, y tú ya has hecho dos películas con Matías Oviedo, y hay escenas donde él tiene que pelear. ¿Te ha resultado fácil, por ejemplo, que él coreografíe un combate? Sí, sí, sí. O sea, sí, no ha sido complicado eso. No ha sido complicado. Ahora, claro, hay algo que yo creo que es imposible, que es tomar a un actor que no maneje las artes marciales y hacer una película de artes marciales. O sea, eso no tendría un buen resultado. O sea, para hacer una película de artes marciales tenés que usar a una estrella de artes marciales, a un actor que trae años en eso. Ahora, no todo el mundo lo sabe, pero dirigir una película de artes marciales tiene códigos propios, tiene unas tomas muy particulares, un ángulo de cámara que hace que la lucha se vea mejor. En ese sentido, el ángulo de cámara, la toma, la diriges tú, los trabajos de esa medida es con Marco. ¿Cómo deciden ya? ¿La cámara va a ir aquí, esa mujer de izquierda a derecha? ¿Cómo lo hacen? Es un trabajo conjunto, las coreografías las arma Marco, las graba con su celular o una cámara chica y después yo con esa coreografía que ya está hecha, empiezo a ver cómo filmarla de la mejor forma y a plantear ángulos de cámara, montaje. Y también me meto un poco en la estructura de la coreografía y cambiar cosas que me parecen que funcionarían mejor de otra manera. Hay cosas que son muy técnicas marciales que a veces no se entienden fácil, entonces esas las terminamos descartando y haciendo algo que se entienda más para el público normal. Pero un trabajo conjunto totalmente. Pero al final, ¿quién tomas la decisión? ¿Tú como director? O sea, claro, el director siempre tiene que cortar el qué, cortar la película, pero hay cosas de... Por ejemplo, si Saror está haciendo un tipo de patada en una toma y hacemos diez tomas de esa patada, él sabe cuál es la mejor postura y la parte técnica neta de la arte marciales, él elige esa patada. O sea, hay cosas que Saror elige y que claramente tienen mayor conocimiento que yo, entonces esa selección de cuáles son las patadas que quedan, la hace Saror. Sí, de hecho, él tiene unas patadas como bien características, casi son como su marca registrada. Claro. Sí, no, hay cosas que yo no sé por qué esa está mejor que esta otra y esa decisión la toma él. Ya, perfecto. O sea, hacen un buen equipo en ese sentido. Sí, sí. En tu filmografía se nota mucho que tú eres un director muy cinéfilo, se nota que has visto muchas películas y haces citas y haces tomas que rememoran otras películas. ¿Cuáles son tus referentes, cuáles son tus directores favoritos y que te gusta ahí ponerlos en pantalla, sobre todo para la gente, al público más cinéfilo? Creo que es súper explícito mi gusto por Tarantino, sobre todo en Santiago de Lenta, que lo digo abiertamente, hay una escena concreta en donde declaro mi devoción. Bueno, también está Hitchcock. Hitchcock fue súper importante en la escuela de cine porque estudié la entrevista que le hizo a Truffaut y todo el por qué poner la cámara en cierto ángulo, qué sé yo. Me gusta mucho Takechi Kitano, las películas de Yakuza principalmente que hace. Lynch, para el suspenso psicológico. Paul Thomas Anderson, Boogie Nights, una de mis películas favoritas. Scorsese también, por ahí. ¿Y aparte de Kitano, alguien más del cine más oriental? Takachi Miki me gusta mucho. Igual su filmografía, si bien es gigantesca, es súper irregular también. Entonces hay algunas cosas que me gustan mucho de él y otras que no tanto, pero me gusta en general su sensibilidad, lo extremo de su cine. Y como qué película te gustaría, cuál es una película que te guste mucho, que tú digas, es como lo que me gustaría hacer al futuro. De todos estos referentes, bueno, no sé si me gustaría hacer una película así porque es demasiado única y no se puede copiar, digamos. Es Pulp Fiction, de Tarantino. Esa película es la que me transformó en cineasta, en el fondo. Yo antes de Pulp Fiction veía mucho cine del neo-Hollywood, que es cine como Rocky, Rambo, Indiana Jones, La Guerra de la Galaxia, Volver al Futuro. Todo ese cine de grandes efectos especiales, de estrellas, qué sé yo. Y después de ver Pulp Fiction me doy cuenta que existe el cine autor, de que hay películas que tienen en la mano el director muy marcada. De que las películas no dependen de los efectos especiales de ese espectáculo parafernálico, sino que de los personajes, de una historia bien contada. Entonces me hace, ahí tengo un giro bien grande en cómo yo veía el cine. Entonces es una película que me marcó mucho y ese es mi gran referente como una película perfecta para mí. Pero no te gustaría hacer una película como esa, es demasiado única. Claro, claro. No creo que se pueda hacer otra. Me gustaría hacer algo que tenga un sello propio. Ahora, en tu cine, a propósito del sello propio, que eso se nota mucho en tu filmografía, un tema como recurrente que está siempre en la familia. Siempre hay un tema familiar de por medio. Por ejemplo, en Santiago Violenta, cada uno de los personajes tiene un rollo familiar. ¿Por qué pasa eso? ¿Es porque para ti tu familia es muy importante o tiene que ver también con tus referentes cinematográficos? Yo creo que sí, que es porque mi familia es muy importante. Siento que va por una cuestión personal, por meter experiencias propias, vividas dentro de las historias que uno está contando. Va por ahí. Siento que mira, por ejemplo, la relación con el hermano, el ayudar a un hermano. Sí, pues el detonante es justamente este hermano chico que es como la motivación que lo hace finalmente en el héroe. Claro, eso lo transforma en un superhéroe y son cosas que finalmente haría cualquier persona también. O sea, cualquier persona que tuviera, la mayoría del público que está en la sala, si le pasara algo así, quizás tomaría ese mismo camino. Porque la familia, si bien yo la pongo por una cuestión personal, es un factor común, es algo que identifico a cualquier persona, a cualquier espectador. Bueno, probablemente ahí justamente tú logras ese equilibrio entre contar una historia bien nacional, con temas muy del país, pero también tocando temáticas universales, que se pueden leer y uno empatizar desde cualquier parte del mundo. O sea, ver tu película en Estados Unidos y la gente puede empatizar a pesar de que la historia no transcurra en aquel país. Claro. Probablemente por ahí va un poco la fórmula de... Sí, sí. O sea, claro, mientras más humanos sean los personajes más verdaderos que tengan relación con historias universales, con problemas universales, siento que en cualquier parte del mundo se pueden sentir identificados, se entienden en cualquier parte. Hablando de cine chileno y siguiendo también con tus referentes, nos has contado que te gustan mucho directores norteamericanos, europeos, asiáticos. ¿Algún director chileno que te haya influenciado, que te guste? ¿Alguna película chilena? Mira, yo creo que son más películas que directores. Aparte que es extraño, o sea, como son tus colegas, como estáis haciendo películas al mismo tiempo, no se produce esa mirada como el director gringo de esas películas que vi cuando era adolescente. Ahora es diferente como uno mira a los... O mira como tus pares, son tus colegas. Claro, claro. Es súper distinto como uno mira a un director chileno que es uno de esas películas que uno veía como inalcanzables en el fondo. Hay películas específicas que me gustan mucho. De las más antiguas es el Chacal de Nahualtoro, con el increíble trabajo de cámara que hay ahí, esos planos de secuencia, esa creatividad para inventar esas tomas. Lo encuentro increíble. También el tipo de cine para su momento que era como la versión chilena de la nueva ola francesa del neorrealismo italiano. Aldo Francia. Sí, sí. Y eso me gusta mucho, esa película particularmente. Es un gran referente. Y después de lo contemporáneo del cine de ahora, que ha salido al mismo tiempo, de hecho, es curioso porque es justo, son películas que estuvieron al mismo tiempo que Mirage Man. Y que incluso estuvimos compitiendo en un festival, no, no, los Pedro Siena, parece. Que es Tony Manero y La Buena Vida. Tony Manero de Larraín y La Buena Vida de Andrés Wood. Son dos películas que me gustan muchísimo. Que justo me tocó estar ahí paralelamente con Mirage Man y siento que son como cine puro. Cine en que la cámara cuenta, en que las imágenes hablan y no son películas de texto, sino que películas de cine. Y eso me gusta mucho. Claro, esas películas donde el lenguaje cinematográfico cuenta la historia más que los diálogos. Claro, 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 claro. Que hay más... Claro, porque hay mucha película que se estrenan en salas comerciales que son más telefilms que cine. O sea, que dependen mucho del diálogo, de los actores. Bueno, siempre una película depende de los actores, pero en que los actores se llevan mucho más carga que el cine mismo. Claro, claro. Es distinto cuando la película importa mucho si el encuadre está allá o está acá, si el plano más abierto o más cerrado. Claro, claro. Te cuento una historia distinta. O sea, donde más juega el lenguaje cinematográfico. El cine chileno se financia hoy día básicamente de dos grandes formas. Una son los fondos concursables del Estado, varios que hay. Y algunos cineastas que han optado como por tener publicidad y poner y llenar de placement y marcas comerciales. Pero en tu caso tú has seguido una fórmula un poco distinta. Si nos pudieras contar cómo en el fondo se financia estas películas. Bueno, las películas han tenido financiamiento privado. También han tenido el apoyo de Corfo. Y Santiago Vilenta tiene el apoyo del Fondo Visual también, que es para la postproducción de la película. Y bueno, ha sido, al ser un cine de género, que el cine de género es un cine de exportación, porque tiene nichos, tiene fanáticos alrededor de todo el mundo. Es un cine que tiene mejor venta afuera. Entonces eso nos ha permitido ofrecer algo a los inversionistas privados, o sea, ofrecer un negocio. Cada vez con números más reales, porque en un principio en Quiltro no sabíamos qué podía pasar, cuáles podían ser esos números. Y después, claro, nos damos cuenta que los números eran mucho menores de los que nosotros creíamos, porque justo vino la transición del DVD, o sea, empieza a morir el DVD, empieza a ganar el Internet. Y cambia totalmente el mercado. Entonces ha sido, la época que nos tocó hacer cine a nosotros, es una época en constante cambio, que han habido giros radicales en el mercado. Entonces, si bien en un principio pudo haber una fórmula que ofrecer a los inversionistas privados, siempre ha estado cambiando eso. Entonces, hemos seguido de esa manera, pero siempre ha variado lo que podemos ofrecer. Pero esa es la manera, ofrecerle un negocio a alguien que vaya a invertir. Pero, por ejemplo, tú hablas de mercado como México, Miami. Yo creo que el mercado en general, que el recorrido de tu película es, primero, si eres independiente, tenés que tomar la determinación si empiezan en festivales o estrenas directamente algún circuito comercial. Y esos circuitos son sala de cine, después el video on demand, el cable apagado, el cable abierto, o sea, el cable normal, televisión abierta, DVD, y eso era lo que existía antes. Ahora existe, además, plataformas como Netflix, como Amazon, y varias nuevas plataformas que están saliendo de estrenos por internet, de estrenos online. Entonces, cambia mucho. Y ese es el mercado. Ese mercado uno va vendiendo territorio por territorio. O sea, existen dos grandes territorios. Uno se le llama Domestic, que es Estados Unidos, que te la compran alguna distribuida gringa. ¿Para DVD o para internet? No para salos comerciales. Te la compran para todo. Ya. Pero ellos ven si les conviene estrenarla en cine o estrenarla en DVD, pero te la compran para todo. Y lo otro es todo lo que no es Estados Unidos o Norteamérica, en verdad. Y ahí se va vendiendo, por ejemplo, territorio por territorio. Vendí España te paga tanto. Después se la vendí Alemania tanto. Japón tanto. Y así. Y así es el mercado, es el recorrido que tu película empieza a hacer. Y es largo. O sea, como en dos años terminé y cerré el circuito de venta. ¿Y cómo la vieron tus películas en países como España, México? Se ha vendido por todo el mundo. Se ha vendido por todo el mundo. Algunas a mejor precio que otras, pero se han vendido. O sea, son películas que están dando vueltas por todos lados. Y se comenta mucho que en general las producciones, teleseries, por ejemplo, chilenas, tienen el problema que en otros países de habla hispana no nos entienden a los chilenos porque hablamos muy rápido, porque tenemos muchos modimos propios del país. ¿Tus películas no han tenido ese problema? Bueno, lo que pasa es que, claro, la película se mueve en otro circuito porque la televisión depende mucho del diálogo, depende mucho del texto, de la pronunciación porque la tele a veces está diciendo otra cosa y está escuchando la teleserie, no necesariamente viéndola. Entonces ahí sí es muy importante el idioma, la forma de hablar. Pero en las películas de género, como el mercado es el DVD, tenéis la opción del subtítulo. Lo más importante a veces no es lo que hablan, sino que es la escena de acción. Entonces es totalmente diferente la manera de abordarlo. Yo sé que, por ejemplo, Santiago Violenta, que es una película que sí es de mucho diálogo, de interpretación, es una película actoral. La estrenamos en el Festival de Mar del Plata y había cosas que no se entendían, o sea, modismo, chistes, palabras muy chilenas. Pero después conversando con la argentina afuera me decían, mira, en un principio no entendíamos qué significaba esto, pero después entramos en el juego y entramos en el lenguaje y terminamos entendiendo. Es como un poco cuando, yo me acuerdo cuando hay Amor es perro, hay palabras mexicanas que uno no capta en un principio, pero después a la quinta escena ya entendiste a qué se refería y empecé a entrar en el juego también. Perfecto. Ahora, si te has ido tan bien en el extranjero y has vendido tus películas a varios países de Latinoamérica y otros países, ¿nos pensaban radicarte afuera alguna vez, en México, en Estados Unidos y seguir tu carrera allá? La verdad no he pensado en irme a vivir afuera. Sí he pensado que podría salir un proyecto afuera y que podría hacer una película afuera, pero no irme a buscar carrera afuera. Yo siento que parte de la... O sea, una de las cosas que más me gustan de las películas que hago es que son chilenas. Que tienen... Eso chileno, ese factor, ese ingrediente, la hace distinta. Entonces no quiero perder eso. O sea, el cine de género chileno tiene un sabor que no tiene el cine de género gringo ni el cine de género alemán, japonés. Y me interesa seguir explorando ese camino, seguir profundizando ese camino. Bueno, siempre comparo el cine con el vino. Que el vino chileno es un vino súper reconocido, exportación por su sabor particular. Y ese sabor solo se da acá. Entonces, si hacemos la analogía y intentamos hacer eso en el cine, que tenga un sabor chileno, o sea, que tenga cosas que... Que nunca va a poder tener una película gringa, porque solo pasa en Chile, así nuestro cine va a tener ese sabor distinto, único, la autenticidad que necesita para tener algo diferente o hacer una propuesta distinta en los festivales de afuera en el mercado internacional. Bueno, y a propósito de una película muy chilena, por estos días tú estrenas Santiago Violenta, pero antes de hablar de ella, vamos a ver el tráiler. ¿Para qué trajiste seis picolas, tarado? Yo quiero que me hagan abuelas, sí, queremos que nos hagan abuelos, ¿verdad, gordo? Cómame como quiera, mi amor. Con la cresta no se da cuenta que aquí hay alguien que está estafando videos que inventan donaciones falsas, mierda. ¿A qué te dedicas? Tengo una productora. ¿Y hay hecho película antes, o no? Documentales como videos de matrimonio. ¡Pues una basofia! ¡Es una mierda! ¡Oh, viejita rica, tanta carne y yo sin parrilla, por Dios! ¿Me están siguiendo a nosotros, güey? No pasa nada, Mauro, ¿qué va a pasar? ¡No pasa nada, Mauro! ¡Míralos, pata, viejo! ¿200 millones? 200 millones, viejos, metidos en un bolso. Estamos viejos para meternos en estupidez y nosotros necesitamos esa plata. ¿Sayó con seguro o sin seguro, güey? No sé, pero, güey, sin seguro, yo creo. Pero para abajo, güey, me voy a pintar. ¡Vamos con eso, güey! ¡No puede pasar algo! ¡Vamos! Esas eran algunas imágenes de Santiago Violento, tu película que se estrena el 1 de enero acá en Chile. La película comienza con un director de cine que se presenta frente a una comisión de expertos, hay profesores de cine, de hecho hay varios críticos muy reconocidos en Chile, y él muestra este proyecto de película como un tráiler y se lo despedazan, le dicen que la película no va para ningún lado en el fondo. De alguna manera, este personaje que intenta hacer cine de género, ¿eres tú de alguna forma? ¿Es como una autobiografía? O sea, tiene harto de cosas que me han pasado, de experiencias, pero no soy yo, o sea, no es una película autobiográfica. Sí se inspira en mi grupo de amigos, aventuras nocturnas, antiaguinas, de piscola, distorsión, y por ahí esas cosas agrandadas mezcladas con ficción se transforman en la película y mezcladas con muchos referentes, con muchas películas que me gustan y se transforman en Santiago Violenta. El guión lo escribiste junto con David Beramaix, que es un crítico bien conocido y bien duro. ¿Cómo llega a trabajar con él? ¿Por qué decidí hacer esta película con él? Beramaix era mi profesor en el Duoc. Fue mi profesor de taller. Tuve tres años de talleres con él, historia del cine, taller de dirección, guión. Y siempre tuve una muy buena relación con Beramaix porque me gustaba la seriedad con que se tomaba el cine, lo duro que era. Era un súper buen filtro para ir descartando todo lo que no estaba aportando nada a lo que yo quería hacer, que era cine, lenguaje cinematográfico, y eso principalmente, y después agregar todo lo demás. Y el sentido de humor de la película, que es muy gracioso. ¿Eso aporte tuyo? Yo creo, mira, mi filmografía igual trae un sentido del humor súper particular, siento. Y fue muy potenciado con Beramaix. Siento que él lo hizo más explícito, el humor. Y pasa de ser una película que era antes un policiaco gangsteril con varias escenas divertidas, con humor negro, pasa a transformarse derechamente en una comedia de mafia y gangsters. Antes quizás no se hubiera encasillado en comedia, comedia. Ahora con Beramaix se puede hablar de una comedia. ¿Y tú quedaste contento de trabajar con él? Sí, 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 sí. Me gustaría repetir la experiencia, de hecho. O sea, aportó mucho el guión, fue, o sea, es fundamental. Antes de incluirlo al equipo, antes de que empezamos a trabajar juntos, era una película más de entretenimiento y violencia y, qué sé yo. Pero sentía que no estaba haciendo nada nuevo, sentía que me estaba quedando pegado y que quería dar, subir un peldaño, ir un poco más allá con lo que estaba haciendo. Y Beramaix trajo todo eso. O sea, trajo esas ideas. Era súper concreto en hacer sus críticas constructivas y fuimos desarrollando a partir de este primer guión algo que hablara mucho más del país, que tuviera mucho más subtextos, significados y que a la vez fuera mucho más para el público, con esta comedia mucho más visible y mucho más entendible. Yo ya tuve la suerte de ver la película. De hecho, estaba contigo en la sala. Me encantó, me reí bastante. Y tiene mucho ese cine que comentábamos delante, que a uno le gusta mucho. Pero me gustaría que con tus palabras le dijera a la gente por qué ver Santiago Violenta. Bueno, Santiago Violenta tienen que ir a verla porque es una película hecha para el público. Es una película pensada en entretener, en pasar un buen rato en la sala. Y a través de ese entretenimiento se muestra una sociedad, una cultura, una idiosincrasia, cultura popular, cultura pop chilena. Y va a ser un buen rato, va a ser un buen rato. Van a sentirse identificados. Una historia de personajes que podrían ser cualquier persona que esté en la sala de cine metido en un problema mafioso y viviendo una película que por sobre todo, insisto, lo van a pasar muy bien. Bueno, Ernesto, te agradecemos que hayas venido hoy día a conversar con nosotros, a contarnos un poco más de tu carrera, de tu experiencia, de este último proyecto que es Santiago Violenta. Nosotros te tenemos un pequeño regalito por haber venido acá. Muchas gracias. Esperamos que te guste eso. ¿Lo abro acá o lo abro afuera? Como quieras, si querés abrolo acá. Excelente. Peliculón. Sí, bueno, una gran película. Peliculón. Old boy. Si ya la tienes, bueno, te sirve un respaldo. No la tengo, no la tengo. Excelente. Qué bueno que la chuntamos entonces. Sí, la chuntamos. Y bueno, mientras le agradezco, Ernesto, los invito a ustedes a que nos sigan acompañando. Aprovecho también de agradecer por la gran cantidad de gente que ya ha visto nuestra entrevista anterior donde conversamos con Gloria Lazo y esperamos que nos sigan acompañando en un próximo capítulo de Ojo de Pez a través de Cine de Vimas. Cine de Vimas